¿Cómo están? Soy Marianne. Espero que estén bien. Este video hoy no es uno de comida, ni de belleza, ni nada. Quiero compartir con ustedes qué ha estado pasando. Maybe se han dado cuenta que no he estado poniendo mis dos videos semanales. Mi hermano, que yo soy un año y medio mayor que él, le han encontrado cáncer terminal al cerebro. Es una cosa que nos ha movido mucho porque él estaba bien. Estaba bien. Se cayó dos veces. La segunda vez ya fue al médico. Le hicieron un CAT scan y le encontraron un tumor enorme en el cerebro. Se hizo la biopsia. El 23 de agosto le han dicho que ya no tiene mucho, ¿no? De cuatro a dieciocho meses si tiene suerte. Pero que como es en el cerebro, va a tener unas consecuencias bien feas posiblemente. Es como un hongo. Cada tumor tiene como tentáculos. Y en esos tentáculos salen más. Ay, es terrible. Terrible. Encima de que le están diciendo que no va a vivir el pobre encima, posiblemente va a sufrir mucho, ¿no? Yo he estado ahí hasta ahora. Voy a volver. Tengo que aprovechar lo más que pueda, estar con él. No sé si ustedes, bueno, algunos saben que no he visto a mi esposo desde enero del 2020. Si Dios quiere, va a venir ahora en noviembre. Vamos a pasar las fiestas juntos y yo me voy a volver a la isla de, al país de Vanuatu, a la isla de Espíritu Santo con él en enero, febrero, cuando ya se pueda entrar. Entonces, quiero pasar el tiempo que más pueda con mi hermano, ¿no? Les digo, la vida es tan frágil. Lo hemos visto con COVID, ¿no? Y uno espera a los padres. Mi mamá se ha muerto ya casi tres años. No había COVID, gracias a Dios. Bueno, estaba enfermita ella. Mi padre sí se ha muerto de COVID el año pasado. Diez días, doce días, solitito, solito en una clínica. Nos hemos tenido que despedir por Zoom. Es una cosa muy, muy, muy triste. Pero ya mi hermano menor, ya sé, yo tengo, ya voy a cumplir 62. Él acaba de cumplir 60 en enero. Es que esto me va a costar muchísimo porque para mí es mi primer amigo, mi cómplice. No es algo natural, ¿entienden? Y peor que no estaba enfermo, ¿no? Que no es que uno, bueno, esté estaba enfermo. Y para colmo de mal, le dio un infarto hace una semana. Le tuvieron que poner un stent en el corazón. Estuvo tres días en un pasillo en la emergencia en el hospital. Tanta gente enferma, tanta gente enferma. Me escribía, me decía, me siento como en las películas, que estoy en un campo de batalla. Viendo tanta gente sufrir. No le deseo esto a nadie, a nadie. Finalmente le hicieron la cirugía y lo subieron a una pieza. Y después él, pues ya se fue a su casa, ¿no? Es una cosa muy terrible. Nos tomamos la vida tan en serio. Nos preocupamos tanto de cosas que no podemos controlar. Nos enojamos con la gente y estamos así, pero con otros rencores. Y la vida se pasa, se pasa en un dos por tres. Ay, yo sé que el COVID ha sido gravísimo para todos nosotros. Nos ha afectado a todos de una forma u otra. Y, pues, ¿saben? Pienso que tenemos que aprender a agradecerle a la vida. Agradecerle el tiempo que tenemos. Todas las mañanas despertarnos y gracias. Gracias por mi vida. Protégeme con salud. Y tratar de vivir día a día como si fuera el último, porque puede ser el último. Perdonar a todos. Decirles a nuestra gente que los amamos. Sin, sin, todo el tiempo. Te amo, te amo, te amo. Hasta que se aburran. Como mi nieto que le, su papá le dice, vente, que recibe un secreto. Y el otro le dice, si me vas a decir que me amas, ya sé. Está bien, está bien. Ay, no, chicos. Sí, estoy bien afligida. ¿Para qué? ¿Para qué? Les voy a traer ahora todos los videos de Acción de Gracias. Tengo un montón de cosas que les quiero hacer. Como les digo, voy a volver a Las Vegas a estar con mi hermano en unas dos semanas. Este, y pues, veremos, ¿no? Qué nos trae la vida. Quería ponernos un poquito al día. Y decirles que, gracias a ustedes, a todos por su apoyo. Gracias por todo ese cariño que me tienen online. Y, chicos, cuídense. Cuídense. Amen la vida. Amen a su gente. Olvídense del odio, los rencores. No hay tiempo. No hay tiempo. Porque ninguno de nosotros está libre. Ok. Nos vemos pronto. Bueno. ¡Gracias. ¡Gracias!